En otro acto absurdo de la dictadura, la policía orteguista capturó dos veces esta mañana al maratonista Alex Vanegas, cuando no tenía ni 24 horas de haber sido liberado de la cárcel a modelo. El maratonista excarcelado fue secuestrado nuevamente por la policía mientras corría vestido de azul y blanco y cargaba unos globos alusivos a los colores patrios. Vanegas fue llevado a la delegación policial del Distrito 1 de la capital y más tarde fue liberado. Según sus familiares, pese a las amenazas y el acoso, el maratonista, convertido en uno de los rostros de la protesta cívica, continuará corriendo en las calles de Managua. Este jueves continuó la segunda sesión de la mesa de negociación entre la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia y la dictadura de Daniel Ortega. El primer encuentro estuvo lleno de hermetismo, por un acuerdo de confidencialidad entre las partes negociantes, pero esperan revelar los 12 puntos de la hoja de la ruta al final de la etapa del encuentro. La ciudadanía se está preguntando cuáles son estos nueve puntos, doctor. Pero no les puedo decir porque esa es parte de la confidencialidad que acordamos. Yo no puedo faltar a eso. En consecuencia, lo único que les puedo decir es que hoy terminamos, en primera hora, los puntos que faltan. Pero es un avance para el país. Directo vamos después a las agendas y ahí comenzaremos ya a ver los puntos fundamentales que vamos. En esos puntos... ¿De los garantes, qué se sabe? ¿De los garantes van a haber garantes internacionales? Para nosotros sigue siendo una exigencia, sigue siendo una exigencia. ¿A quiénes están proponiendo, doctor? A la OEA, siempre. ¿Cuál es el tema de la agenda política de las Naciones Unidas? Tenemos el compromiso de demandar que nuestro primer punto de agenda es la libertad de todos los pesos políticos. La libertad y nulidad de todos los juicios porque en el 100% de los casos se violaron las garantías constitucionales. En el 100%. O sea, se secuestró a la gente con personas encapuchadas, no se presentaron órdenes de captura, se inventaron delitos, se inventaron testigos. O sea, nosotros sabemos que en el 100% hay violación de los derechos y garantías fundamentales. ¿Este punto de los reos políticos que los liberen a toditos está dentro de estos nueve puntos que se aprobaron el día de ayer? No, esa es parte de la agenda. Ayer no se habló de la agenda, ayer se habló de la ruta. Repito, metodología, garante, local, tiempo, mediadores, eso es lo que comprende la ruta del año. Sin embargo, la pareja presidencial de Daniel Ortega y Rosario Murillo han ordenado a su delegación oponerse a que la Organización de Estados Americanos, OEA u otro actor internacional sean garantes y mediadores del diálogo. Fuentes que participan en la negociación afirmaron a Confidencial que durante la primera sesión, los tres puntos que quedaron pendientes de aprobar se referían al tema de los garantes y mediadores. Según las fuentes, de no aprobarse esos puntos, la Alianza Cívica podría valorar levantarse de la mesa. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, afirmó que el organismo podría actuar como garante y ha reiterado que para ello es necesaria la liberación de todos los presos políticos. La Sociedad Interamericana de Prensa, CIP, demandó este jueves la liberación inmediata del director de 100% Noticias, Miguel Mora, y la periodista Lucía Pineda Ubau, ambos encarcelados por ejercer el ejercicio del periodismo profesional. Mora y Pineda no figuraron en la lista de los 100 presos políticos trasladados de las celdas a casa por cárcel o régimen de convivencia familiar que dio la dictadura en las vísperas de la negociación con la Alianza Cívica. Las familias de ambos periodistas han denunciado que las autoridades del sistema penitenciario nacional los mantienen aislados en violación permanente a sus derechos humanos. El presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, lanzó una nueva advertencia de sanciones contra el régimen de Daniel Ortega si este no cesa la represión contra la sociedad civil y la prensa independiente. Tajani advirtió en su cuenta de Twitter que si no hay resultados concretos en la Mesa Nacional de Negociación, llegarán las sanciones. Miembros del Parlamento Europeo se han expresado a favor de que la Unión Europea emita sanciones específicas contra los funcionarios de la dictadura.